Como parte del fortalecimiento y acompañamiento en el quehacer institucional, en Huracán Recinto Blufill, el Movimiento Estudiantil y Vicerrectoría sostuvieron una reunión con el objetivo de llevar a cabo la planificación 2022-2026 bajo el financiamiento del Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos, SAI. La Dirección de Bienestar Estudiantil, en coordinación con el Movimiento Estudiantil, estamos aquí reunidos en el recinto de Blufill para realizar la planificación de los fondos SAI 2022-2026. Este es con el nuevo sistema de integración que hay y la nueva forma de la planificación estratégica que será introducido también dentro del sistema. Entonces estamos haciendo una proyección de cinco años. Hemos iniciado reunión conjunta entre la Vicerrectoría y los representantes estudiantiles, la Dirección de Bienestar Estudiantil, con el objetivo de poder crear y desarrollar acciones en conjunta para poder desarrollar esas actividades para y con los estudiantes. Para nosotros es continuar el fortalecimiento con los estudiantes en su proceso de formación y que el objetivo fundamental es que los estudiantes sigan fortalecidos y que continúen aprendiendo. Era porque recordemos que no solamente se aprende en las aulas de clase, sino hacia afuera. Entonces son actividades que se están desarrollando para que en todos estos periodos pues ellos continúen sus actividades fortalecidas. Y sobre todo el acompañamiento que desde Vicerrectoría, desde Huracán Recinto Blufil y todo el equipo estamos dando hacia nuestros estudiantes. Este nuevo periodo es la articulación de trabajo que se tiene que realizar desde las autoridades, pero también en coordinación con las autoridades y los dirigentes estudiantiles de cada uno de los territorios. Nosotros nos sentimos comprometidos para este nuevo proceso de fortalecimiento social, pero también institucional con las autoridades de sacar adelante los recintos, pero también principalmente el recinto de Blufil. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.